El hospital de Linares sin anestesista ni pediatra de turno. Estas son parte de las falencias que advierte el Colegio Médico de Maule Colmed como parte de la realidad de la salud regional. El gremio alerta respecto de desvinculaciones en la red pública que involucran a los recintos asistenciales también de Talca y Curicó. Vemos con mucha preocupación el hecho de que los turnos de urgencia está costando mucho cubrirlos por médicos en esta región. Por ejemplo, el día de ayer en el Hospital Regional de Talca contaban con un cirujano de los tres cirujanos que deberían estar porque son el hospital de derivación regional. Además, contaban con la sobrecarga que implica que otros hospitales no tuvieran cubierto sus turnos. Por ejemplo, en el Hospital de Curicó el día de ayer no se contaba con cirujano de turno de residencia ni en la urgencia y en el Hospital de Linares no contaban ni con anestesista ni con pediatra de urgencia. La pérdida de equipos de trabajo ya visados a principios del 2023 por el retroceso de la pandemia del COVID siguen sin ser resueltos, indican desde el Colmed Maule. Lo único que se hace es recargar aún más el Hospital Regional de Talca que ya se encuentra con una alta demanda. La verdad tenemos que analizar cuáles son los motivos en que esta región no es atractiva para que los médicos trabajen porque no estamos logrando completar la dotación que se necesita para atender a la población y estamos a disposición del Servicio de Salud para poder reunirnos y buscar soluciones. La verdad nosotros ya hicimos la solicitud de una reunión con la directora del Servicio de Salud del Maule para buscar las soluciones que sean necesarias y dar la mejor atención posible a nuestra población. El Servicio de Salud del Maule se refirió a uno de los puntos más conflictivos, la disposición de especialistas y garantizan normalidad en la red pública. En general los tres hospitales están trabajando bajo normalidad y no hemos tenido ningún registro de situación anormal. En todo caso para la comunidad queremos dar tranquilidad porque si hay una emergencia o algo que amerite mayor recurso humano eso se considerará y se pondrá a disposición para esta emergencia. Que la comunidad esté tranquila frente a cualquier necesidad de urgencia nosotros pondremos toda nuestra disposición para asegurarnos esta atención. El Colmed Maule llama a las autoridades de salud a tener un rol activo en restablecer turnos, sueldos y disposición de personal que es necesario en el área pública.